¿Este quién es? ¡Ese! ¡Papá! ¿Y ese? ¡Se ve! ¡Usted ya se da lloro! ¿Cómo anda Juan? ¿Qué hacen? ¿Rascándose los huevos? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver... ¿De qué podemos hablar? A mí me gustaría hablar de compartir. De compartir experiencias, de compartir saberes. ¿De qué sirve saber cosas si no las compartís? ¿Para qué querés llevarte todo el conocimiento con vos? ¿No es más fácil ayudar a la gente y tirarle herramientas para que aprendan a manejarse? La experiencia, sobre todo, más que el conocimiento. Uno haciendo cagada aprende. Permitir que los que vienen atrás de uno se nutran de eso y aprendan más rápido o que no se equivoquen en las mismas cosas. A mí me hubiera gustado tener a alguien que me acompañe sabiendo más y que me enseñara. No es una crítica ni una queja, pero yo me hice a los golpes. No es una mala forma, es la que me tocó a mí. Uno aprende o por las buenas o por las malas. Por las malas aprendes más rápido. A mí me gusta que, si a mí las cosas me costaron un poco más, creo que está bueno poder ayudar al que viene atrás para que no le cueste tanto. ¿Por qué no dar una mano? Si es gratis. Y además conviene, te conviene porque todo vuelve, así que... Pensalo. Chau. Si no te gusta, no lo mires. Si no te gusta, no lo mires. No me ha gustado eso también. No me Me recognizableando la palabra. Aquí está, pero yo suave.